De acuerdo con los organismos de inteligencia, sí hay presencia del ELN en el norte del Valle, afirmó el secretario de Seguridad del Valle del Cauca, Jesús Antonio García Micolta, al tiempo que señaló que un caso de secuestro que se presentó en el municipio del Cairo se le atribuye a bandas delincuenciales y no al grupo ilegal. De acuerdo a la información de inteligencia, por ejemplo, el ejército en concreto, allí hay presencia en todo lo que es el corredor, el corredor de Carrapata, en la zona limítroje con el Xocón. Y se ha hablado también que hay otras estructuras residuales como parte de la alerta temprana que ha hecho la Defensoría del Pueblo, pero eso no está muy claro. La Fuerza Pública sí ha hecho revelaciones de la presencia y el secuestro de una persona, el Cairo, por ejemplo, se le atribuye a... Claro que en este caso... ¿Pero quiero hablar del tema del secuestro de la persona del Cairo? ¿Es confirmado? ¿Ha sido esto manejado? No, lo que está confirmado, ahí es donde voy a aclarar, es evidente por la información del organismo de inteligencia del ejército, particularmente de la presencia del ejército de liberación nacional, pero el secuestro de la persona hace un mes, creo que justo acá, que es del Cairo, el secuestro se le atribuye a una estructura residual. El funcionario señaló que los problemas de violencia que se presentan en gran parte del territorio vallecaucano son generados por los cultivos ilícitos y el control de las bandas delincuenciales por el microtráfico. Todo este fenómeno de violencia está disparado por los cultivos ilícitos y la presencia territorial de las bandas que obviamente operan ilegalmente este tipo de negocios. Entonces, el Valle del Cauca tiene unas particularidades. Primero es su condición geoestratégica, particularmente en lo que es Buenaventura, la zona, digamos, del litoral pacífico, el cañón de Garrapata, donde concluyen varios municipios del Valle del Cauca, que todos sabemos que es una zona geográfica con unas propiedades y condiciones que favorecen, pues, por su límite con el socorro y acceso a la costa apropiada por este tipo de actividades, lo mismo el sur, que es Florida, Praera, con los departamentos del Valle del Cauca, y que eso conforman unos corredores que facilitan la movilidad de todo este tipo de, además no solamente de droga y no de armas también, y minería ilegal, todo lo, digamos, de las actividades de la economía ilegal. Dijo que los programas de erradicación de cultivos son una alternativa, pero estos solo se cumplen a medias. Bolívar y el Dobio, unos acuerdos con las comunidades indígenas, campesinas para hacer erradicación voluntaria, cambio de una compensación del Gobierno Nacional Económica o remunerativa a los campesinos, eso no se ha cumplido del todo, digamos, las comunidades se quejan de que no se ha cumplido, y ahí también la otra opción, que es la erradicación manual, que han venido haciendo, pero la problemática y la controversial es lo del glifosato, que es un tema que está el Gobierno Nacional, parece que el Gobierno Nacional decidió hacer uso del glifosato, pese a algunas advertencias de la Corte Constitucional en ese sentido. Anotó finalmente que solo con el apoyo del Gobierno Nacional se podría combatir más este delito. La señora gobernadora, en un consejo de gobierno que se celebró el día miércoles en el distrito de Buenaventura, ha hecho un reclamo al Gobierno Nacional, ayer hubo una reunión también con la dirección de la Comandancia Nacional de la Policía, y la gobernadora ha venido haciendo un liderazgo muy importante para reclamar la atención del Gobierno Nacional para atender esta problemática, que además es un problema estructural de la subregión. Gracias.